Hola a todos gente, soy Fede y estoy haciendo este video de vuelta porque me colgué o fue culpa de YouTube, no sé, la cosa es que habían como 43 personas que van a participar y en aquel video habían 15. Así que les pido disculpas Gurise, vamos de vuelta, suerte a todos, ahora sí está en su nombre, ahí fíjense, estás ahí Juaco, hasta el potatito lo puse que no sé si participa pero bueno, suerte gente. Bueno los ganadores son ahora sí, AgarStyle, Carlitos Márquez, Maxi Gómez, Ibride Teori, Tío Juaco, Hashi y Nico Cruz, el Hashi ganó dos veces que hijo de puta. Bueno gente, ya hablé con Genzo que fue el único que le había pasado a las cosas y ya dice que le va a dar la Kay al quien gane, así que se la va a dar a Ibride Teori. Y nada gente, nos vemos en el stream de dentro de un rato.